Ahora hablamos del Campeonato Nacional Interligas de Hockey sobre Patines, porque Antioquia derrotó 12 goles por uno al equipo de Cundinamarca. Una goleada que afrontaron con mucha madurez los deportistas visitantes. Hay derrotas con abultados marcadores que hay que saber afrontar. Pues como dicen, perder es ganar un poco. Y pues ganamos de experiencia y espero que no nos pase dos veces. No, que sí, ganar adelante, porque alguna de nosotros también nos golearon. Algunas veces también estuvimos en el lugar que estuvieron ellos. En el Campeonato Nacional Interligas de Hockey sobre Patines que se disputa en Medellín, Antioquia manda la parada. Somos el equipo que todos quieren vencer, entonces lo que tenemos que salir es hacer las cosas bien para no dejarnos ganar. Y es que es tanta la superioridad del equipo antioqueño que los rivales no se ahorran los elogios. Cada selección lleva su proceso, unas más que otras. Y pues aquí se ve el resultado de Antioquia, un gran equipo que demostró su talento el día de hoy contra nosotros. El Nacional Interligas que se disputa en la capital antioqueña se extenderá hasta el lunes festivo. Las finales se cumplirán desde las 11 y 30 de la mañana para conocer los nuevos campeones.